Bueno, tengo que hablar, ¿no?, para decir uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Quién quería solo? Me llamo Hisaia Nase. ¿Solo es así? De Japón, de Tokio. ¿Con qué? Pues vino a España en 68, ya mucho tiempo. Terminé el estudio de diseño en Japón y especializado así, de gama de cuero, y vine a España. Pero aquí ya muchos artistas, como Picasso, ¿no?, y de Miró, incluso Darí, que quería trabajar en cerámica. Entonces, que he visto un mural cerámico, ¿no?, más pictórico, y quería aprender la cerámica española. La caridad de vida, yo creo que tengo ahora, es muy difícil conseguir en Japón. Yo estoy muy, ¿no?, a gusto Córdoba, porque cuando vuelvo a mi país, me canso una barbaridad. Y digo, mi Córdoba, mi perra, mi gato, mi casa. ¿Verdad? Me gusta mucho, invento. ¿Se visiona? Y entonces funciona más el pie, pero este funciona bien. Arriba. Pues aquí hay gente muy espontánea y al mismo tiempo muy así, directa, su mirada. Para mirar al extranjero, mi país, mira, pero no mira, discretamente mira, ¿no? Pero aquí no, mira directamente arriba, abajo, y eso me sorprendió. A mí me gusta mucho la cocina. En España, últimamente, hay muchos cocineros y estéticamente está mejorando mucho. Que es más vistoso. Yo creo que la cultura tradicional, como de romano, musulmano, ¿no? Esto pesa mucho. No recuerdo qué año era, pero fui a Montilla para escuchar un festival de flamenco. Pues ahí estaba camarón de isla y guitarista. Pero no era famoso, famoso, ¿no? Como ahora. Yo le dije que me gustaba flamenco, pero me miraba con un poco, ¿no? De sonrisa, que dice esta japonesita y tal. Y entonces el guitarista empezó a tocar así. Yo le dije, alegoría, y acerté. Y después empecé a tocar así otro, una melodía, y me parece molería. Y me miraba así, uy, parece que sabe algo. Entonces, como me ha pasado examen básico de flamenco, y entonces camarón cantó por mí. Y mira, esto es fantástico. Inolvidable es el momento. Algo único, muy especial, o tiene misterio. Para mí, duende es, no solamente canta bien o no, sino momento, que es un momento también. El duende tiene que ser algo especial, único, ¿no? Se murió camarón y había unos homenajes sobre camarón. Y cantó Fosforito, que Fosforito no era mi favorito, cantante favorito. Pero me impresioné muchísimo. Porque empieza a llover, y de uy, empieza a llover, entonces seguramente va a, ¿no?, suspender la actuación. No. Debajo de lloviendo, Fosforito, empieza a cantar. Con mucho sentimiento. Impresionante. Y ese momento y esa escena es lleno de duendes. Y que siempre recuerdo. Y eso es que siempre es un momento. Gracias.